Música Que no era nada más ni nada más que la mierda esa para avisar de los gilipollas que estoy ahora mismo Así que... Vale, vamos a repetir Todo lo que no se haya visto, que no sé hasta qué punto no se ha visto Creo que igual... Vale, voy a repetir desde aquí más o menos O sea, yo vine, hice el teletransporte, llegué a la zona base en el mapa, en el centro, ¿no? Llegué hasta esta zona, subí todo hacia arriba, pillé varios objetos Espero que todo eso se haya visto porque creo que estaba Sandin y me hubiera avisado Seguí por la izquierda y aquí es donde me di cuenta... No, de hecho no estaba Sandin, igual no subió nada No, pero me lo hubiera dicho igualmente Vale, simplemente seguí hacia la izquierda y vi una arena de boss O lo que yo creía que era una arena de boss Así que ahora tengo que investigar hacia abajo porque me había dejado todo esto Mierda, he parado el tiempo sin querer Los misclips con lo de la magia son importantes Vale, he caído muchísimo Hay muchísima caída y tenemos dos puertas a la derecha sin investigar Así que, de hecho, voy a mirar a ver si hay... No parece que haya muros ocultos Vale, vamos a investigar primero esta, a ver qué hay por aquí Debería haber en algún momento un punto para guardar Si hay boss cerca, tiene que haber punto para guardar también Y hay un montón de celdas con estos bichos que parecen para dar ambiente Pero seguro que... Mierda, otra vez he vuelto a hacer un sin querer Seguro que se puede interactuar con alguno y me lo estoy dejando Garnet, esto parece una gema sin más De hecho, tengo dos Voy a equiparme estas mierdas que no sé para qué servirán Igual... Pone que son simplemente objetos para vender Que no los estoy vendiendo de momento Me los voy a equipar porque se pueden equipar por algún motivo No sé si es que tendrán algún efecto oculto o algo así Yo por si acaso me los equipo Y luego ya si se pueden vender, pues ya lo venderé Vale, o sea que esta ruta era simplemente para coger Esa gema Esta espada es lentísima Pero parece que mete una burra de daño Vamos a probarla ahora contra algún enemigo Que no me he encontrado a ninguno Y lo comprobaré A ver si sale rentable la pérdida de defensa A cambio de... La pérdida de defensa y de velocidad A cambio del punto para guardar Estaba clarísimo Vamos a guardar la partida por aquí Aunque le he cagado con lo del cambio de escena Pero bueno Supongo que ahora estará todo bien De hecho está todo bien Que lo estoy comprobando Voy a hacer lo de siempre Que es comprobar que no se abre nada por aquí Es que es más lenta No puedo dar golpes consecutivos No puedo dar golpes bajos Y aparte pierdo toda esa defensa O sea que tiene bastantes contras Pero a cambio gano 14 de daño Que es una burrada Vale, vamos a investigar todo esto por abajo Voy a tirar al suelo directamente ¡Os fundías! Vale, he perdido 8 de defensa Y aún así Ese caballero Mierda, eh Joder, los misclips con lo de la brújula Son importantes Me quita muy poca vida Para la defensa que he perdido Y yo le quito 48 y 71 con un critical Creo que Bueno, claro He ganado 4 de defensa Con La armadura que pillé Y el No, con el escudo lo perdí He ganado 2 de defensa Con la armadura que pillé Y he perdido 8 O sea que en realidad sería menos 6 Aunque no se restaura Ahora mismo porque tengo un sueño de lástima Estoy durmiendo que flipas Así que en realidad Tampoco he perdido tanta defensa A cambio de una ganancia de ataque De la hostia Y se ha notado con Con ese caballero Las hachas no Me voy a quedar Bueno, es que esto ya está La polla de parar el tiempo Para nada Me voy a quedar las hachas Y esto Va a tener pinta de arena Del bus también Vamos a ver si hay que hacer ¿Ha cambiado de color esto? Ahora parece sangre Vale, no parece que Que haya nada para interactuar por aquí Pero está curiosa la funda Critical de 72 Voy metiendo bastante, bastante daño De hecho Me acabo de dar cuenta Cada vez que me salgo a configurar algo Se me salen los stats Voy a volver a ponerlos Perfecto Vale, está todo correcto Y el bicho este Tiene aquí un muro invisible Así que me voy a esperar A matarlo por aquí Level up Subimos a nivel ¿A qué nivel? Subimos al nivel 22 ya No sé si es mucho Si es poco Para la zona en la que estoy Pero level up Vale Hemos guardado la partida Hace poco Así que me puedo permitir Explorar un poco Volver a guardar Y luego ir A la arena del boss Esa que hemos encontrado Es lentísimo este arma Pero es que mete Unas hostias Que flipas Vale Vamos a ver Que hay al fondo Hostia Esto está muy bien Número máximo de corazones Ha aumentado Y parece que no acaba aquí la cosa Aguanita Vamos a pasar de ella De hecho Seguro que ha desaparecido ya Pero si no lo hubiera cogido Vale Estamos accediendo a zona nueva Que se interconecta Con otra Que podía investigar Luego hacia arriba Lo malo es que Tengo que volver hacia atrás A la arena del boss Pero bueno Vamos a terminar de investigar esto Ya sabemos donde hay un nuevo boss Así que me lo voy a dejar Para cuando Oh y aquí podemos abrir Vale Lo he abierto bien a la primera Esto lo investigamos Por el otro lado Y no nos dejaban pasar Porque estaba la ministratua esa Y ahora podemos acceder A otra de las zonas Que no tenía investigadas Así que voy a dejar El boss Que lo tenemos justo aquí A la derecha Para un poco más adelante Porque pude investigar antes Otra nueva zona O eso Creo Porque con el Con el murciélago Creo que puedo pasar Entre los pinchos Que había por ahí A ver si no me pega El pajarito Que había por aquí En la cima Que es muy cabrón Ese y ese Le esquiva de puro milagro Vale Ahora bien Teníamos que Justo por aquí A ver si con la forma De murciélago Puedo atravesarlo Si es como yo creo que es En efecto ¿Ves como yo creo que es? Vale Ahora forma de niebla Pero no recuerdo el botón Y antes de jugármela Vale Esta es niebla Y este es murciélago Perfecto Hostia 22 Vale parece que ya no hay peligro O sea pero Bueno si que hay peligro Que me estoy quedando sin magia Espero que no sea Vale puerta Mágicamente sellada Pero Voy a tener que What the fuck Vale hay una puerta Mágicamente sellada Igual lo tengo desactivado Y por eso no he podido abrir La Jewel of Open La tengo activada Parece que no se puede abrir Y menos mal que El familiar nos ha curado Porque si no estaba muy jodido En forma de murciélago Parece que no puedo abrir Esa puerta Pero Es que hay pinchos Entonces Eso querría decir Que solo se abre Desde el otro lado Pero no tiene Puto sentido Y al Destransformarme Por un segundo Para ir en forma humana Y aunque se abre La puerta No ha funcionado Se me está acabando El murciélago Vale o sea que Por aquí todavía No puedo pasar O si que puedo pasar Pero no se yo Como hacerlo Por gilipollas Probablemente Vale voy a descansar El murciélago aquí Porque se me está acabando La magia Al menos he descubierto Que esto es mucho más complicado De lo que parece Y parece que la respuesta Es que se abre Por el otro lado Y que solo sirve Para interconectar La zona X Que haya por ahí Con esta Pero Es rarísimo No sé Es bastante raro Seguro que hay alguna forma De abrir la puerta Mágicamente sellada Y lo estoy haciendo Mal Vale Creo que me da suficiente Para salir ya de aquí Ah no Mierda Niebla Hostia Estoy muerto Porque al atravesar Esto con niebla Voy a caer Sin transformación De A ver Buah ahí no me queda magia Creo que estoy Jodidamente muerto Vamos a ver Como cojones Salgo de aquí gente Si no lo que podría hacer Es suicidarme Que va a ser lo que voy a hacer Porque grabé Justo Al lado del boss Y aquí sé Que ya No puedo hacer nada más Así que voy a suicidarme Voy a recargar El punto de guardado Que es hace 5 segundos De hecho Ahorro tiempo Porque estaba Justo a donde quería ir Así que vamos a ahorrar Bastante el tiempo Haciendo esto Pero bueno Y ahora si 60,4% Del juego completado Que puse Una especie De mini clip Porque puse 60% Y llevábamos un 56% Pero bueno Por un 3% Tampoco Un 56,4% Llevábamos Por un 3,6% Tampoco Lo iba a modificar Pero ahora si que tenemos Un 60% Vale y hemos perdido Simplemente el avance De por abajo Hacia la izquierda E investigar Esa zona Que no era demasiado Así que Lo puedo repetir En 0, De hecho he perdido El avance No, no he perdido Prácticamente nada más Así que simplemente Voy a investigar Toda la zona del mapa De por aquí Luego me tiraré Abajo para investigar Supongo No, lo puedo hacer así En 6thag Quiero recordar Que por abajo Aparte de ese caballero No había ningún objeto Importante Así que Simplemente me voy a saltar Ese enemigo Y voy a intentar Investigar Aparte de la puerta De abajo del todo A ver si había Alguna puerta intermedia Vale, está La puerta de abajo Del todo Y por aquí No hay Vale, ahí no puedo pasarme Por si acaso había Algún muro oculto O algo Que siempre hay Cosillas de esas Parece que no hay nada más Así que creo que voy a ir Directamente al boss A lo que creo Que es una arena de boss Porque Se había parado la música Estaba bastante sospechoso Todo eso Aquí me dan la biblia Y si te la dan antes Si te dan un objeto Antes de un boss Es que probablemente Te vaya a hacer falta Así que lo voy a llevar Si veo que el boss Es demasiado duro Cambiar esta espada Por el bastón De defensa Para así ir más protegido Aunque meta Unos cebollazos Más Más pequeños Aún así Mete De la El Silurro Pero Es que está Más 14 de daño Me da Y está por aquí Anabel Muy buenas Estamos aquí dándole un poco A Castlevania Symphony of the Night Porque le había dado al principio A The S&B 2 Remake Al juego de zombies de ayer Y que tal Y que tal Pues como decía Jodidísimo Le he dado media hora A eso En la máxima Tantas veces Con el semblante De la devoción Y la apariencia De acciones Piadosas Engañamos al diablo Con sangre entra Muchísimas gracias por el host Y como decía Estoy en la mierda He durado 30 minutos En dificultad máxima De ese juego Y he dicho Bueno Me han comido Me han matado He gastado un montón de balas Lo he hecho Totalmente horrible Y digo Voy a cambiar a un juego Más sencillito Entre comillas Porque estaba en la puta mierda Y sigo estando en la puta mierda Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el host Y por pasarte por aquí Y tenemos a Strauman también ¿Qué pasa loco? Justo Creo que me voy a enfrentar A lo que esto Debería ser un boss Porque se para la música Y entramos en una zona Bastante rara Me cierran la puerta Por detrás O sea que esto es un boss 100% A ver, espera Que se me han olvidado Los juegos Ahora Vale Ya he vuelto a recuperarme Mmm... Sí, esto es un boss ¿No? Sí Esta espada No es nada versátil Mete unos sorbollazos Que flipas Pero Con respecto a nosotras Ni puedo hacer ataques consecutivos Y me venden muchísimo O sea La animación de ataque a Alice Hacia adelante Es demasiado lenta Mete muy duro Pero a cambio Voy a estar intercambiando Daño todo el rato No me sale rentable Al menos contra el boss Contra enemigos normales Que mueran de una hostia Igual sí me sale rentable Pero contra el boss Aparte no tengo escudo Menos mal que me ha curado El familiar Pero o cae ya O estoy jodido Último golpe Vale Tengo que cambiar Al shield rod 100% Porque con la espada Esta nueva Con el estoque nuevo La animación Hace que Al ir a dos manos Hace que Haga el pasito Hacia adelante No puedo dar Golpes consecutivos Como es a dos manos No puedo utilizar el escudo Porque no lo llevo Me baja 8 puntos La defensa Con lo cual Me quitan 26-30 puntos de daño Y Hago un daño considerable Pero no es nada versátil Para este boss Así que No tengo que repetir mucho Simplemente Voy a cambiarme El estoque El estoque me sirve Para los enemigos Normales Porque mueren De una o dos hostias Pero para este boss Voy a utilizar el shield rod Es mucho más versátil Y me va a ir mucho mejor A ver que me dicen por aquí Voy a disfrutar Madre mía No podría jugar a resident Buah Es que El puto resident Tal y como estoy Que llevo sin dormir La de dios Encima en hardcore Que está Jodidamente Complicado Nada Me han comido a la primera Me he chocado Contra un puto armario Contra una biblioteca Y de no pasar Me han comido por detrás Y digo Buah Y eso que me sabía Exactamente donde estaba el zombie Lo había hecho ayer Lo había hecho bien Digo Vale No estoy en condiciones Voy a cambiar de juego Y aquí estoy en casa El baño sin food of the night Porque el plan era Resident Evil 2 Remake Pero al final nada Al final nada de nada A ver a ver Con la paciencia que nos tienes Nada Nada Por cierto Habéis practicado un poquillo más Al lol Que tal Que tal se os está dando Por ahí por el lol Estáis aprendiendo Bastante bastante rápido Yo es que Con Con el tiempo que lleváis Vosotros que es nada No sabía hacer absolutamente nada Seguía muriendo con los minions Y vosotros ya vais sabiendo Como se juega esto un poquito Vale Era Justo por arriba Que no se me olvide cambiar El stock este de mierda Que mete mucho Pero Es que es una puta basura Contra el boss Vamos a equipar La shield rod Que mete aún así Bastante Nos da Esos 8 puntos de defensa Que nos vienen de puta madre Si lo combinamos Con un escudo ¿Dónde cojones tengo el shield? Está Estaba por abajo creo Y esta espada maldita Todavía no sé cómo purificarla Pero tiene que ser la hostia Vale Shield rod Aquí Nos baja el ataque De 48 a 29 Que es muchísimo Ya tengo al gato jodiendo Otra vez Nos baja El ataque muchísimo Pero Si lo combinamos Con un escudo Y creo que el mejor escudo Que tenía es el Shaman Shield Sube el ataque 5 puntos Y la defensa Otros 6 Aparte con la velocidad Creo que es Lo he hecho bien No sé No sé qué mierda he hecho Aparte con la velocidad De este arma Y la animación Que es mucho mejor Porque ataca Arriba y ataca A un lateral Creo que nos sirve Mucho más Y por los ataques consecutivos No como la otra Y no se va hacia adelante Mira Deja vendido y demás Creo que nos sirve muchísimo mejor Para este boss A ver A ver A ver A ver Dios Yo es que ni de coña Se me encogería el corazóncito A mí al principio También me he ido acostumbrando Un poco Sobre todo porque Los zombies es que En hardcore En nivel En el Guau No puedo ni hablar Del sueño que tengo En el nivel de dificultad En el que lo estoy jugando Te meten dos bocadas Y te matan O sea Tienes que esquivarlos No puedes gastar balas Porque casi no tienes Es una movida Pero me he ido acostumbrando un poco A ver A ver Que va Todo tech está de manzo Con el hermano Y a mí se me ha olvidado Traerme el PC Que se me bola Hostia que putada La verdad es que me está gustando Oye Puedo ver el menino Está O sea No le dejo pasar mucho Porque se come el croma de atrás Y me lo revienta Pero voy a intentar cogerlo A ver A ver El juego es de las arcades O es por controller Por el controller que has pillado What Eh No entiendo muy bien A que te refieres Que si es de O sea Este caso El Vanilla Symphony of the Night Que si Es de arcade Eh No Simplemente O sea Mierda Es la versión de Playstation Que lo estoy jugando en emulador Y he configurado el emulador Para poder jugar con el arcade Para hacer este Que lo tenía aquí pilladísimo Así que lo voy a volver a meter Voy a ver si puedo coger al gato Y te lo enseño Ahora vengo Vale Justo no sé dónde está Pero no tardará en intentar darme el coñazo He dejado la puerta abierta Así que en cuanto venga a darme el coñazo Lo cojo Y A ver Que ponga esto Lo cojo Y a ver si se deja el cabrón Porque me va a destrozar Vale 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 ¿Qué vamos a hacer? Tengo el shield rod equipado Tengo el Escudo nuevo equipado Así que con esta build Creo que Va a ser mucho más fácil el boss Le voy a quitar muchísimo menos Pero le voy a pegar Le voy a poder pegar mucho más Voy a resistir mucho más Voy a ser más rápido Voy a esquivar mucho más Va a ser todo mucho mejor Así que vamos a ver el segundo try Y ahora voy a intentar Pegarle mientras se levanta Mucho más versátil Se nota un montón esto Y me quita solo uno Antes me quitaba 26 Y ahora solo me quita uno Por la defensa que hemos Conseguido con el escudo Y con la shield rod Y eso me quita 8 Y antes me quita Buah Eso me quita 20 Vale Voy a dejar de Voy a tratar de esquivar un poco En vez de pegarle como Un puto loco Ese ataque es nuevo Es que no se debe venir el puto ataque No lo avisa Vale Es simplemente timing Entonces Me tengo que aprender el timing Entonces Joder Horrible Esto es por no dormir No soy tan malo Normalmente Dios Me lo como Tiene un timing rarísimo Esa mierda Dios Soy malísimo Menos mal que el puto de guarda Está cerquísima Estoy haciendo combates horribles Le voy a echar la culpa El puto sueño que tengo Oh El gato Mierda Ven bicho Pisa bastante el cabrón Aquí tengo A mi puto gato Mira Saluda a cámara Bicho Vale Vale Ya te dejo bajarte Bicho O te quieres quedar aquí Vale Pues se quiere quedar aquí un rato Supongo No Me está llamando para ir al baño Venga en un momento Gente Vale Ya estoy por aquí A ver A ver A ver A ver ¿Te llama cuando quiere ir al baño? Sí Porque le tengo que Abrir el grifo Si no No bebe el cabrón Tiene un bebedero y tal Pero Si no es agua corriente El cabrón No bebe Así que cada vez que quiere algo Tengo que ir yo Y demás Y chilla Y chilla Y chilla Hasta que le haga caso Y sigue chillando Lo que quiere es mi puta atención Pero ahora no puedo Cabrón Le voy a dejar la puerta abierta A un arriesgo De que me joda el croma Y vamos a ver si El puto sueño que tengo Me permite hacer un combate decente Contra el puto boss Porque he hecho una puta basura Antes Vale Vamos a Está claro que Con el shield rod Y el summon shield Va mucho mejor la cosa Así que Vamos a equipar esta configuración Más defensa Mucho mejor Sobre todo Por lo mal que estoy esquivando Al O ese Porque tiene una El ataque que me lanza La mierda esa Aparte de que El timing Es rarísimo No te lo avisa Es en plan Te lo tira directamente Y no me da tiempo A reaccionar Es como que No lo avisa para nada A ver A ver A ver Vamos que es un peque Bueno tiene Creo que el peque Cabrón este Tiene como 10 años ya Llevo 10 putos años Sin dormir Pero bueno Lo que pasa es que Es sordo el cabrón Y en vez de maullar Bajito cuando quiere algo Pega unos pedazos de gritos El cabrón Porque no se oye Y nos tiene fritos Yo creo que Los vecinos se creen Que le pegamos o algo Porque es que Chilla y chilla y chilla Y cuando Por ejemplo esta mañana Me he tenido que ir He tenido que ir a Madrid Y demás De hecho He ido primero a Aranjuez Y luego a Madrid Y ha sido en plan Bajamos Toda mi familia Se ha quedado la casa vacía Desde abajo del todo Y esto es un segundo piso Miau 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 Digo joder Se van a pensar Que le estamos matando Y no estamos en casa Algún día Igual llaman a la policía O algo En plan Están torturando Un puto gato ahí Madre mía Y le tengo ahora mismo detrás Igual veis un gato Saltar por aquí Con el croma Destruyéndolo todo Vale Vamos a ver si Me ubico Estoy gastando toda la magia Por ir con la forma De murciélago todavía Tengo equipado El silro Tengo equipado Esto Debería haber vuelto a guardar Después de equiparme Toda la configuración Por si me matan No tener que repetirlo Go SC Hostia Que cabronazo ¿En serio me estás diciendo eso? ¿Va en serio? ¿Va en serio Tyrex? Voy a darle al boss Y te dejo tiempo Para Si va en serio Me meto en 0, Lo único que si no tengo Cerebro para jugar A Resident Evil 2 Remake Que he tenido que cancelar No voy a ser greedy Y le voy a dar De un en uno El puto proyectil Ahí me lo como Igual hacia abajo No me da Voy a probar Si hacia abajo Hacia abajo Directamente no me lo tira No me lo tira Si estoy gastado Y los murciélagos Solo me quitan uno O sea que puedo tirarme así Todo el puto día Vale Hacia Es solo agacharme No saltar Cometo el error De intentar saltar Y es agacharme O sea Ya he descubierto La estrategia Perfecta contra este bicho La estrategia Perfecta contra este bicho Es Estar Puto agachado Vale Fase 2 No No puedo ahora gato Si Se me ha olvidado Cambiar por laza La verdad Nos cargamos al puto boss En cuanto he descubierto La Espera No No nos hemos cargado No nos hemos cargado Al boss Hostia Vale Fase 2 Me quita uno Solo Con eso Y doce Con el rayo No quiero saber Cuanto me quita Con el fuego Entre solo me de los Jabs Esos Los puñetazos Voy bien Uno con el fuego Me rompe la guardia Con el Jabs Si Me escudo Ah Venga Que falso Ah Vale Si Si Da y vuelta What Si Da y vuelta El láser Aumenta la velocidad No se No se como No se como he hecho eso Eso ha sido el familiar Creo Yo no he hecho eso Y si lo he hecho No se como se ha hecho Creo que ha sido el familiar El que ha invocado Esa resistencia al fuego Que por otra parte No me hacía falta Porque me sigue quitando lo mismo Pero bueno Si lo he hecho yo No se como se hace Vale El de vuelta El de vuelta es más largo Y explota después Vale El familiar no me está curando Ahora Así que Voy a intentar un hechizo A ver si Lo malo es que Cuando intento Hacer hechizos Tiro la camp Tiro el PC Tiro la lámpara Nada Que le follen El de vuelta La explosión Vale Joder Tiro el de vuelta Tomaja Ten El de vuelta ¡Suscríbete! Ahora sí, level up He hecho muy mal las segundas fases Se nota que me he empezado a dormir un poco Venga, tercera fase What the fuck? No, no hay tercera fase ni de coña Vale Puto boss derrotado, menos mal Creo que ha sido el tercer intento, lo único que los dos primeros no cuentan Porque estoy en la mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!